¿Qué es la adecuación de las caballerizas? Se vienen haciendo obras hace tiempo en la Quinta Agapurro y lo último es la adecuación de las caballerizas, lo que eran las caballerizas, y dentro de esa obra se dejó previsto un espacio para cafetería, un servicio de cafetería a licitarse. Y bueno, ahora ya finalizadas las obras, se hizo la apertura de esa licitación. En el día de hoy se recibió una sola propuesta que va a ir a estudio, va a haber un equipo que va a estudiar a ver si es válida, si cumple con los requisitos que se habían solicitado, para después poderla adjudicar y que empiece en funcionamiento. En el llamado de la Quinta lo que se planteó al principio es como que es una cafetería, pero dentro de un parque público y con carácter patrimonial. Entonces como que había ciertas condiciones de cuidado del espacio que eran bases para este llamado. Pero después, bueno, las bases eran como un espacio de cafetería, el espacio para cocinar es reducido, es decir, no va a haber que llevar mucha cosa preelaborada. También se planteó que hubiera un menú bastante diverso en cuanto a las ofertas económicas, que tanto pudiera ser para alguien de menos recursos, algo más liviano, como algo de repente más gourmet o de otro costo, pero que poder abarcar, que no sea algo exclusivo y tratando de que siempre la mayor cantidad de gente posible pueda ir a disfrutar de ese espacio. Entonces el precio también fue como una solicitud que se hizo, a lo mismo que con el tipo de elaboración. La idea era que fueran cosas caseras, que no fueran snacks, digamos, eso estaba en las bases del llamado. Pero básicamente es un servicio de cafetería.